Arranca las potrancas de la segunda competencia de hoy en Santa Anita Par, retrasa, la llego a Miss Lucila, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro de la cancha, la número 4, Padelon Polly, a tomar la punta, ataca por dentro Smoking for You, y por la parte externa de Rayson, hoy con las gringolas partiendo bastante cerca, en el cuarto aparece East Soul Rye, mientras que la número 2, la llego a Miss Lucila, está en la última colocación, por la parte interna Smoking for You, por el centro Padelon Polly, y por la parte externa de Rayson, pelean el primer lugar en 22-12, el primer cuarto de milla, en el cuarto aparece East Soul Rye, mientras que la número 2 se viene acercando, la llego a Miss Lucila, un poco abierta, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Par, es la segunda de la tarde, dominando la número 4, Padelon Polly, presiona por dentro Smoking for You, atropella por la parte externa, la llego a Miss Lucila, pero viene un poco lejos, dominando el 4, la competencia sigue, la presión del 3, y atropella ahora el 5, por el centro de la cancha, domina el 4, Padelon Polly, insiste el 3, aquí está la raya, ganó el 4 a la prueba, en el segundo Smoking for You, tercero East Soul Rye, cuarto Miss Lucila, último para de Rayson.